Hola, ¿qué tal fans de las microcafs? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sández Terreros y ¿qué os vengo a comentar hoy? Os quiero decir que el fondo que estamos creando está muy cerca de ver la luz, cerca, cerca siempre con mucho cuidado con los plazos y con todo el tema de poner en marcha un fondo que en cualquier momento puede haber problemas, alargarse los plazos, etcétera. Pero ya sabéis que desde hace tiempo estamos trabajando, estoy trabajando en la construcción de un fondo similar a lo que hace Udecta Capital en el sentido de invertir en microcafs, básicamente invertir en microcafs europeas. Apenas hay fondos en Europa, apenas casi nulos son los fondos o vehículos que invierten mayoritariamente en microcafs en España y creo que aparte de ser una gran oportunidad invertir en un vehículo, en un fondo, en microcafs creo que es necesario que existan estos vehículos en la industria, pero por muchos motivos no existen. Muchos motivos que ya hemos comentado en otros vídeos y que iremos comentando, pero lo que quería decir, estamos cerca de crear el fondo de que vea la luz y que es lo que quería decir, que creo que estamos creando, atención a todo el mundo, fans de las microcafs, creo que estamos creando uno de los fondos de inversión menos atractivos del mundo. ¿Qué dices Juan? Sí, es así. Creo que es uno de los menos atractivos. ¿Por qué? Porque hablando con gente estos días, explicándoles lo que estamos haciendo, la sensación es esa, que es de lo menos atractivo. Por un lado, está el atractivo de las microcafs, el que salgan bien las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo voy a poner aquí directamente, vamos a ver. Vamos a ponerlo en presentación. Fondo sin atractivo. ¿Por qué digo esto del fondo menos atractivo del mundo, uno de los menos atractivos del mundo? Hablando, oye, con personas, oye, el tema del riesgo, ¿tienes medido el riesgo? En el pasado, en Udecta Capitadios, una sociedad anónima, ya lo hemos dicho varias veces, no está medido o qué riesgo puede tener el fondo que vayáis a crear, alguna medida. Y digo, empezamos mal. Empezamos mal. Si quieres una medida del riesgo, te la digo total. ¿Cómo que total? Pero una medida. Yo entiendo las preguntas. Partamos de la base. Entiendo las preguntas. Un riesgo total. Puedes perderlo todo al 100%. Y en 10 días. De hecho, al inicio de Udecta Capital, yo lo que decía a los que más o menos querían entrar y a los que entraron, que el día uno han perdido todo. Han perdido todo. Entonces, riesgo total. A partir del día uno, que has perdido todo, asumido, claro, entenderme, entenderme lo que quiero decir, el mensaje. A partir de ahí, el trabajo mío, o del gestor, o de Udecta, es recuperar el dinero y ganar. Y ganar todo lo que se pueda o lo mayor posible dentro de un orden y dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, riesgo total. Oye, pero una volatilidad. Dime un rango de volatilidad. No, es que te digo, sí, vale. En el 90-95% de los días, semanas, meses, va a estar ya. Pero es que como estamos viviendo hechos excepcionales desde hace muchos años, y más en los últimos, pero desde hace muchos años, volatilidad, total, lo mismo. Y digo, claro, empiezas... No, total. Se puede mover de manera brutal diariamente durante muchos días. O estar muerto durante meses. O incluso un año o dos. Es decir, la cotización o el liquidativo muerto... Joder, pero es que así no vas a vender. Es que no queremos venderlo como atractivo. Lo que queremos es dar todos los mensajes negativos para mucha gente para que no entren. Es que es así. Igual que hicimos al principio hace unos años, ahora es lo mismo. El objetivo no es captar cuanto más capital mejor. El objetivo es que los que estén pasen un filtro muy importante. Riesgo, total. Volatilidad, total. Oye, ¿cómo vais a diversificar? Porque es que, claro, esto de las microcaps, claro, pueden variar mucho, tal. Pues, oye, meteros en más o en otros... En varios países, en varios continentes. No. Diversificación baja. En algún momento va a estar muy concentrado en pocos valores. En 2, 3, 4, a lo mejor tenemos el 30, 40, 50% del fondo como hemos tenido en el pasado. Pero, ¿y si sale mal? Ya, si sale mal, ahí es la cuestión. Riesgo, total. Volatilidad, total. Diversificación de las inversiones, baja. ¿Liquidez de las empresas? Muy baja. Oye, pero si queréis saliros de la noche a la mañana en una, a lo mejor no podemos. ¿Y eso? Ya, a lo mejor no podemos. A lo mejor tenemos 100.200, 300.000 euros en una compañía y si queremos salir de un día para otro, no podemos. Luego, se puede y, como digo, la calidad siempre es líquida. Hay que entenderlo. La calidad siempre es líquida y puedes vender 300, 500, un millón de euros, como hemos visto en compañías, con un descuento, incluso con una prima, comprar, vender... Pero lo puedes hacer. Pero, de la noche a la mañana, por definición, no se puede. Liquidez, muy baja. Domiciliación del fondo. Prácticamente seguro o seguro, fuera de España, dentro de la UE, dentro del marco regulatorio de Unión Europea, pero no va a estar domiciliado en España el fondo como tal. Ya lo he comentado en algún vídeo. Muchas gestoras, muchos fondos, muchos grandes gestores, reconocidos, entidades, están yendo muchos a Luxemburgo. También Irlanda y Malta. Pues ya podéis imaginaros si es de los fondos menos atractivos del mundo, entre comillas, el que vamos a crear o que verá la luz, ¿dónde estará? Dentro de esos tres países, el menos atractivo, ahí estará. Liquidativo, mensual. Bueno, aquí incluso íbamos a poner trimestral, pero ha sido mensual. Bueno, pues no vas a ver qué hace día a día el fondo. Vas a ver qué hace el fondo mensualmente. Para lo bueno, para lo malo, tendremos una foto mensual. La liquidez del fondo, mensual, también. Esto de mañana quiero salir, me das en dos días. No. Limitada mensualmente. Y limitada, limitada. Quiere decir que va a haber un porcentaje mensual. No podemos exponernos a que un 15, un 20% de un fondo se nos vaya en un mes, porque nos cargamos las cotizaciones, se pone la gente más nerviosa, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber un porcentaje de liquidez mensual que se dejará en liquidez y no se tocarán las acciones para lo de siempre. Aquí, protegemos las inversiones. No protegemos al inversor, pero si proteges las inversiones, mi concepto es que si proteges las inversiones, proteges al inversor. Pero si ponemos en primera página la protección del inversor y todos los miedos a intentar reducirlos y todos los riesgos a reducirlos, hacemos, entenderme, inversiones mediocres. Más líquidas, menos potencial. Aquí, como siempre, habrá mil matices y gente que lo haga bien, con poco riesgo, poca volatilidad, etcétera. Nosotros lo que vamos a hacer, riesgo total, volatilidad total, diversificación baja, liquidez de las empresas muy baja, liquidativa mensual, liquidez del fondo limitada mensualmente para no tocar en un momento dado las acciones que tengamos. Entonces, si de repente se quiere un 15% del fondo en un mes y hay un límite del 5%, por ejemplo, pues el primer 5% se irá ese mes, el otro 5% se irá el mes siguiente y el otro 5% se irá el mes siguiente. Pero no hacemos un liquidativo a dos días, a un día, para cargarnos en un momento de complicaciones en el mercado. Nuevas, lo que sea, pandemias, crisis, crisis, cracks, problemas en un mercado, problemas con empresas, etcétera, que nos venga un 15% de golpe o 10 o 12 del fondo. Entonces, sí que se dará liquidez, pero mensual, con un límite. Tipo de inversores, esto me molesta, pero también es lo que hay, porque no podemos hacer un fondo libre como queremos, de la forma que queremos, con la gestión que queremos, ir al pequeño inversor. Esto es un... Eso. Pero los inversores serán cualificados, de más de 75.000 euros. Esto es una limitación para muchos, pero es que no nos queda otra. Tenemos que ir a profesionales y cualificados para empezar. Dentro de un tiempo, pues, se podrá abrir o con otras clases o X para más pequeños. Pero esto lo siento mucho, de verdad, lo quería hacer para todo el mundo, pero en esta primera etapa va a ser para inversores cualificados, de más de 75.000 euros por inversor. Es lo que hay. Sí que es cierto que, bueno, tenemos pensado el abrir, pero a corto plazo es que van a ser inversores, ya sean personas físicas o sociedades, que inviertan en este fondo, pero la persona física o la sociedad tiene que tener más de 75.000 euros en el fondo. Es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, fácil. Los que me conocéis o conocéis la trayectoria de Udecta, pues, se va a seguir con esa trayectoria y con esa manera de invertir. Invertirá mayoritariamente en microcaps europeas. Microcaps cotizadas en mercados alternativos, bursátiles, europeos, la mayor parte. Sí que podremos hacer algo en Estados Unidos o en otros, pero el 80%, diría 75-80%, prácticamente estará en microcaps europeas. Y la mayor parte de esa inversión también va a ser España. Pero abrimos el marco a europeas. Plazo de inversión superior a tres años, tanto para el fondo como en las inversiones. Estos son mis matices. Podemos estar tres, cuatro o cinco años, seis en una empresa, o tres meses porque lo que pensamos hacer en tres o cuatro años, de repente la compañía multiplica por cinco en tres o seis meses. Pues, a lo mejor, pero como filosofía es saber que tenemos que estar tres, cuatro o cinco años en las compañías y el que entre en el fondo lo mismo. Tiene que saber que tiene que estar tres, cuatro o cinco años para intentar sacar conclusiones y rentabilidades buenas. Pero, a lo mejor, pasado ese tiempo, no, como digo, riesgo total. Total, total. Inversión libre. Esto era muy importante. Inversión, realmente, que no nos... El tema de los coeficientes, hay un lío con los fondos de inversión que conocemos. Bueno, un lío. Hay un tema de coeficientes que no podemos estar más del 10%, no más del 5% en un número de compañías. No nos queremos limitar y que sea una inversión libre de verdad. Que en un momento dado pasamos del 10 al 30 al 40, como nos apasan gigas, pues, oye, si en un momento dado, un mes, dos o tres, tenemos que estar un 10, un 15, un 20, un 30% superior en un valor, pues lo estaremos. Hay mucho riesgo, sí, pero es que eso es lo que nos da a medio o largo plazo, creo, unas rentabilidades muy importantes. Es lo que creo. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, es ahí. Sí que es cierto que lo del fondo domiciliado, pues eso, Luxemburgo, Irlanda, Malta, el fondo menos atractivo del mundo, ¿dónde estará? Pues sí que las cuentas y toda la operativa se va a hacer en España, controlada en España, pero bueno, da igual, España, Francia, Malta, Italia, Luxemburgo, Irlanda, la regulación es Unión Europea, Europa, por lo tanto, no debería tener ningún problema. Tener Santander, BBVA, Francia, Irlanda, Malta, Luxemburgo, España, debería dar igual, pero las cuentas y el control de las inversiones, el broker, va a estar en España. Y la regulación europea, pues bueno, estaremos regulado en el entorno ESMA, ESMA es la autoridad, es como la CNMV europea, la ESMA es autoridad de valores y mercados europeos, European Security Market Authorization, o Authority, algo así, ESMA es la autoridad europea de valores y mercados, como la CNMV europea, por lo tanto, estamos regulados, estamos regulados, inversión libre, cuentas y control de las inversiones en España, y lo importante es la inversión libre y dónde vamos a invertir, mayoritariamente, microcaps europeas. Por lo tanto, esto es lo que va a suceder y lo que va a aparecer dentro de poco, dentro de muy poco, espero, espero que lo podamos poner en marcha, ya estamos en periodo de ir cuadrando todo, como digo, uno de los fondos menos atractivos del mundo mundial, pero si pasas todos estos filtros, riesgo total, volatilidad total, diversificación vaga, no, no quiero estar, no hace falta, no queremos ser muchos ni mucho dinero, es que es así, queremos estar tranquilos los que estemos dentro y saber dónde estamos. Y es que vas a espantar, no pasa nada, es que el que entre tiene que estar convencido de dónde entra, riesgo total, volatilidad total, diversificación baja, liquidez de las empresas muy baja, liquidativo mensual, salidas y entradas mensuales, pero salidas limitadas, diversiones cualificadas, esto lo siento, para los pequeños, ya sé que es un poco tal, pero es así y bueno, y lo dicho, mayoritariamente en microcaps europeas, plazos de 3, 4, 5 años, tanto en el fondo como en las empresas, inversión libre y regulación europea, estaremos bajo el marco ESMA del regulador europeo, la autoridad europea de valores y mercados. Y hasta aquí lo que os quería comentar hoy, espero que os resulte interesante, si queréis más información, escribirme un email, dejar comentarios, que os parece y seguimos, seguimos, a tope, fans de los microcaps, fuerza y entero, vamos.